¡Suscríbete! 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 Derecho más tarde, que si mueres tarde Derecho más tarde, un discurso de décima de estar Derecho más tarde, un discurso de décima de estar Mejoran a mi ñora para que yo quise Mejoran y me caen en el león Pero todo loco para ti me traba ña Tato, sabi niya ko iba pa rin Di ko maglambing at konsentiyan Dayo kahit sandare Kahit anong maisipan, madaling nang do'y So pareto tayo, kaya magpaulan Pareto magkinidigan, makina Kaya pati yung mga tao sa paligid Gusto tayong kamerakan Baby, alaman naman yung mata Nang ipalagi na kaabang Di silang makalabang sa'yo Paginapagi ka sa alabang Girl, sabi ka lang na kailanang mo Nasa magod ka agad, ako lang Parang saan, panindek Sige, gukos biya yung kaya pagsipan O kahit saan Huwag ka namin maging bang Ay bilirin lang tayo nang bago Sa luwag in front Bada resa, shiwuxi, balin, shagadi Or whatever you want O nga flashlights is something Gusto ni las kato O nasa salugan O tulo, shiwag pas kato Para sa mga ina Sverre eeshi maistible Bukis kus Ubat said Ubat Lil Ishi maistible Ishi maistible Ibuci kus Ubat . Gracias por ver el video.